Yo en realidad soy muy fan de Susana Jiménez, admiro mucho sus programas y cuando mi tío me dio las entradas para venir acá, me emocioné, le digo gracias y estaba ansiosa por venir. Bueno, ¿qué más te gustó? Ella, ella sí, todos, igual estuvieron todos muy bien. Muy buena actuación, todo perfecto, no esperaban menos de Susana, una ídola. Encantadora, como siempre. ¿Te gustó la obra? Linda, muy linda. Está linda, está flaca, está rubia, está toda hermosa. Gracias.